los fundamentos de hidráulica vamos a ver el componente se acuerdan el componente bomba hidráulica no un bomba hidráulica que es una bomba hidráulica que me dice es que es una bomba hidráulica y listo por favor este es este como un motor que impulsa líquido una fuerza para ejercer en un lugar mediante líquido por ahí hay alguien que tiene activado el micro inmediatamente después que participa conversando lo desactiva el micro por favor ya por ejemplo ahorita tenemos que estamos escuchando jose sánchez jose sánchez puede ser activa puedes activar el micro cuando ay 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 desactiva ya muy bien ya hay igual salas salas ay 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 listo sebastián igual sebastián sebastián baltasar sebastián baltasar ay 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 listo alguien más falta vilca vilca ajá ajá muy bien no entonces vamos a estar desactivando y activando cuando sea necesario ya en lo posible desactivado para escuchar y cuando quiera participar lo activo ok listo muy bien entonces leonardo nos indica de que es un componente para impulsar la hidrolina no o el aceite hidráulico que es lo mismo no listo efectivamente es un genera flujo hidráulico genera flujo hidráulico ya listo ok pero lo genera a partir de que no genera de a partir de recibir energía mecánica entonces recibe energía mecánica y la transforma en energía hidráulica a través de flujo ya profesor la bomba genera presión que no la bomba no genera presión ¿qué cosa genera? genera flujo profesor y no es lo mismo flujo que presión no son cosas totalmente diferentes flujo es la cantidad de fluido que pasa en determinado tiempo y presión presión es la es una magnitud que la puedes calcular en la relación de fuerza sobre área entonces son conceptos diferentes pero tiene que ver la presión y el flujo en la bomba si tienen que ver y ya vamos a ver en el transcurso ¿listo? han tenido bomba de desplazamiento positivo, no positivo, desplazamiento volumétrico de la bomba y potencia de una bomba ¿no? entonces es lo que vamos a revisar ahora ¿cuáles son los tipos de bombas que conoces? ¿cuáles son los tipos? ¿qué me dicen? ¿tipos de bombas? bombas de pistones ¿qué más? embolo ¿qué más? engranajes muy bien paletas ¿no? esos son algunos de los tipos de bombas ¿no? los más comunes ¿ya? entonces paletas axiales engranajes pistones helicoidales jerotor ¿no? entonces son algunos de los tipos de bombas más comunes que conoces ¿ya? ¿qué son bombas positivas? bombas de gasolina bomba de gasolina puede ser tipo de repente de engranaje ¿no? y empieza a enviar la gasolina bomba de tornillo también claro entonces a ver ¿qué son bombas positivas? bomba peristálica ¿ok? ¿qué son bombas positivas? ¿qué dicen? ¿quién me dicen? ¿me he escuchado hablar de ese término o no? bomba positiva ¿el sentido? no realmente no tiene que ver ese desplazamiento positivo ¿y cómo sería el desplazamiento negativo? ¿no? ¿o a qué te refieres? son las que aprovechan el movimiento giratorio para entregar un flujo un volumen definido hidrostático no bombas positivas son aquellas bombas ¿ya? que son capaces de soportar altas presiones altas contrapresiones ¿no? son capaces de soportar altas contrapresiones y bombas no positivas las bombas no positivas no son capaces de soportar altas presiones ¿ya? esa es la gran diferencia entre las bombas positivas y no positivas ¿no? y existen bombas positivas acá tenemos un ejemplo de una bomba positiva ¿no? ¿esto tipo de bomba es? la que estoy señalando bomba de ¿de qué? ¿de qué? ¿qué tipo de bomba es? ¿qué me dicen? a ver pueden participar por favor de engranajes es una bomba de engranajes ¿no? donde existen acá dos engranajes miren ¿no? acá tenemos otra bomba positiva cuerpo de la bomba sentido pulsión virilidad de impulsión virilidad de impulsión eje girón rotor virilidad de succión mira bombas no positivas las bombas de desplazamiento no positivo presentan mayores espacios holguras entre sus partes móviles y estacionarias esta mayor holgura permite una mayor cantidad de líquido que el líquido pueda recircular entre las partes cuando existe la presión ¿no? entonces ante ausencia de ante presencia de presión entonces el fluido tiene la posibilidad de regresar ya tiene la posibilidad de regresar ah entonces no soportan presiones ¿no? y por qué es posible esto por la holgura que existe entre componente y componente si la holgura fuera mínima si la holgura fuera mínima entonces no daría posibilidad que el aceite retorne entonces ahí estaríamos hablando de una bomba positiva positiva ¿ya? listo entonces esa es la diferencia entre bomba positiva y bomba no positiva acá está la bomba positiva las bombas de desplazamiento positivo tienen holguras espacios entre los componentes mucho más pequeños ¿no? son pequeños son pequeños esto reduce las fugas entonces como no tiene fugas entonces esto proporciona mayor cantidad de mayor asegura flujo en el paso de pese a altas presiones ¿no? pese a presiones por ahí nos está llamando alguien ahí vamos a ver sí a ver pues participar no lo digo quién fue sí ¿quién quería participar? no lo ubico no querían participar o me pareció ya listo entonces esa es la diferencia entre bomba positiva y bomba no positiva ¿ya? listo no hay preguntas ¿no? continuamos las bombas de desplazamiento positivo tienen holguras espacios entre componentes mucho más pequeños ¿ya? helicoidal no esta es una bomba helicoidal ¿ya? se dan cuenta cómo es una bomba helicoidal mira tiene un plato y en el sobre el plato tiene tiene soldada ¿qué cosa? unas ranuras ¿no? a medida que se que gira estas ranuras lo que va a hacer es impulsar el aceite por esta parte cóncava ¿no? por esta parte cóncava que está pegada a plato ¿no? entonces impulsa el aceite pero ojo el aceite que es impulsado tiene la posibilidad de regresar por este mismo lado mira ¿no? entonces la holgura ¿cómo es? ¿es grande o no? mira ¿es grande o no? es grande ¿no? ¿se dan cuenta? entonces como la holgura es grande entonces esta bomba no es capaz de resistir altas contra presiones ¿no? esas presiones en contra no es capaz de resistir ah entonces ¿qué tipo de bomba es? ¿positiva o no positiva? es una bomba no positiva correcto no es negativa sino no positiva y las alas es bomba no positiva muy bien este es otro tipo de bomba mira esto es similar a a las aletas de un de un ventilador ¿cierto? no los alas de un ventilador ¿ya? listo entonces esta es este es otro tipo de bomba ¿qué bomba es? ¿qué me dicen? ¿qué bomba es? torres ¿qué nos dices? ¿qué bomba es? torres ya torres escuchamos sí ¿qué bomba es? ¿qué bomba es? ¿es una bomba positiva o una bomba no positiva? positiva ¿por qué? por lo mismo por lo mismo que está en movimiento profe a ver a ver a ver alguien más muy bien muy bien muy bien a ver y nostrosa y nostrosa ¿qué tipo de bomba es? nostrosa por favor te rebeles no positiva positiva no positiva no positiva ¿por qué no positiva? porque tiene sus engranajes anchos o como digo tiene mayores espacios tiene bastante espacio entre álava y álava la holgura es grande mira mira como es la holgura la holgura es todo esto mira es grande entonces esto es como un tubo ¿no? ¿qué pasa si alguien pone ¿qué pasa si en el transcurso de en el transcurso de ese de este tubo mira en el transcurso de ese tubo ¿ya? ¿qué pasa si alguien pone una restricción? acá pones un tapón ¿qué pasa? no si tú pones un tapón ahí ya el aceite viene y al encontrar restricción mira el aceite va a pasar por acá a ver digamos viene por acá y va a regresar por acá y se va por allá ya y lo mismo lo mismo ocurre por acá ¿no? acá va ahí y se regresa por ahí ¿y por qué ese aspecto de rebote? ¿por el tapón nada más o por el aspecto de la célula? a ver ¿quién hace ¿quién hace que no que no permita el pase del fluido el tapón solamente el tapón ah por efecto de rebote el pase eh sí por restricciones es por restricciones ok y restricción ese es un ejemplo ¿ah? este es un ejemplo ¿no? de repente un ejemplo demasiado drástico ¿no? ¿por qué? porque en máquinas ¿quién haría la chamba del del tapón? en máquinas ¿quién haría esa chamba? los contaminantes no no los contaminantes no realmente podría ser a ver depende como lo veamos ¿no? podría ser los contaminantes ¿cuándo? cuando estos contaminantes invaden al filtro invaden al filtro y después no deja pasar el aceite ¿ya? ya muy bien o sea sueldo si es que lo vemos por ese lado ¿sí? ¿ya? muy bien entonces las válvulas correcto las válvulas son componentes que de alguna forma restringen el paso ¿ya? las válvulas ¿qué más? otro restriptor nada más nada más las válvulas los contaminantes los pistones correcto los pistones también los pistones también son restrictores ¿qué más? les ayudo ya les ayudo las mangueras ¿ya? las mangueras también son restrictores un acumulador también es un restrictor ¿ya? todos los componentes que existen en el sistema terminan siendo restrictores es como si tú tuvieses mira es como si tú tuvieses una manguera para el paso del fluido profesor el filtro también hay un filtro que también podría ser restrictor el filtro es un restrictor también de por sí ya esta es una manguera ¿cierto? esta manguera cuando está colocada en la máquina lo que hace es dejar pasar el aceite ¿no? pero la manguera internamente es áspera ¿cierto? esa aspereza hace que el fluido se frene ¿no? no en el centro ¿no? pero sí en los laterales entonces empieza a frenar por la fricción ¿no? que se genera entonces de alguna forma internamente se va a generar ¿qué cosa? una turbulencia ¿no? y esa turbulencia termina siendo una restricción ¿correcto? listo la manguera de por sí sus paredes empiezan a generar esa restricción ¿qué más? esta manguera cuando está instalada esta manguera cuando está instalada y está conectada a un componente tiene curvas ¿cierto? esta curva también es una restricción ¿ya? esta curva también es una restricción cuando esta manguera está conectada digamos a una válvula ¿ya? ya entonces el fluido va a entrar va a pasar por la válvula y después va a salir ¿no? pero al pasar por la válvula tuvo que pasar seguramente por un control de carretes internos entonces al momento de pasar por esos carretes internos está pasando por más restricciones ¿listo? entonces todo eso está generando restricciones ¿no? y todo esto lo estoy representando ¿con qué? acá con un tapón con un tapón pero siempre va a fluir claro siempre va a fluir acá estoy exagerando por eso le digo ¿no? ¿ya? pero cuando haya restricción a medida que aumenta la restricción entonces va el fluido no el fluido va a regresar ¿no? por entre los álabes ¿no? por esos espacios ¿ya? muy bien esta es una bomba axial ¿ya? bomba axial después acá ¿qué bomba tenemos? una bomba no positiva ¿por qué no es positiva? por sus holguras realmente esta es una bomba positiva es una bomba positiva porque no va a pasar no va a pasar el aceite entre el engranaje y la parte inferior ¿no? ¿por qué? porque es prácticamente está pegada al 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 suelo prácticamente no hay espacio para que pase el aceite y al techo de lo que estamos viendo tampoco entonces en la parte superior y en la parte inferior está pegado prácticamente el engranaje ¿ya? y por los lados laterales mira está girando hay un inductor y una inducida digamos que lo que estoy señalando ahorita digamos que es el inductor ya digamos que este es el inductor el inductor es el que induce ¿no? el que genera movimiento es el mando digamos que ese es el eje de mando si él es el eje de mando entonces el de abajo es el eje inducido ya es el inducido si arriba es el el de mando entonces mira él gira en forma antihoraria ¿no? entonces gira de forma antihoraria ¿no? él gira de forma antihoraria ¿no? si él gira de forma antihoraria necesariamente el engranaje abajo gira en forma horaria ¿ya? cuando gire de forma el de arriba antihoraria mira lo que va a hacer es llevarse el aceite por entre los dientes mira 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 cómo se lleva el aceite entre los dientes porque está girando está girando ¿ya? y el de abajo mira el de abajo está girando en forma horaria mira en forma horaria ¿qué pasa con el aceite? se lo lleva ¿no? entre los dientes ¿no? entonces acá recepciona y acá ¿qué hace? descarga recepciona descarga y el aceite no tiene otra cosa más que continuar el pasaje de salida el lado rojo ¿ya? entonces hay posibilidad de que regrese este aceite mira hay posibilidad que regrese ¿o no? no hay ¿no? ni arriba ni abajo ni en los laterales ¿no? porque entre la carcasa y los dientes también igual la distancia es mínimo entonces como no existe posibilidad que regrese entonces es una bomba positiva ¿ya? correcto ¿listo? entonces esta es una bomba positiva ¿listo? después colores el código de colores de hidráulica ¿conocen o no conocen? ¿qué es verde? ¿qué es rojo? ¿qué es amarillo? ¿qué es azul? ¿qué es marrón? ¿qué es negro? van a averiguar eso hay que averiguar y hay que leer a ver si es que yo tengo esa información se los voy a compartir no, sí tengo se los voy a compartir para que pero ojo que ustedes tienen que repasarlo mira el código según los códigos de colores el color rojo es la presión alta ¿no? ¿dónde hay presión alta? por acá en la salida de la bomba profe entonces ¿la bomba está generando presión? no la bomba no genera presión una vez más ¿la bomba que genera? fuerza no genera fuerza flujo 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 fuerza no flujo ya la bomba genera flujo genera caudal flujo o caudal eso es lo que genera y las presiones ¿cómo se generan las presiones entonces? ¿cómo se generan las presiones? por la restricción ¿no? correcto muy bien Diego ¿no? muy bien Diego mira lo que pasa lo que ocurre lo que vimos antes ¿no? lo que vimos antes ¿no? ¿qué pasa si en este trayecto por acá hay una restricción hay una restricción si en esta salida hay una restricción entonces va a ser difícil que el aceite pase ¿cierto? entonces como es difícil que el aceite pase vas a vas a generar presión pero si ahora pasa de frente pasa de frente ¿qué va a pasar con la presión? ¿va a disminuir o no? ¿sí no? entonces mira pero eso ocurrió a partir de la bomba o ocurrió a partir de la restricción de la restricción ¿te das cuenta? ¿no? listo entonces ahí te puedes dar cuenta de que la presión no sale de la bomba sino sale es una consecuencia de la restricción la bomba lo único que hace es enviar flujo él no sabe si está enviando a un sistema de mucha de mucha restricción o está enviando a un sistema de poca restricción no le interesa lo único que le interesa es enviar flujo y enviar flujo y enviar flujo nada más ¿ya? correcto listo entonces esta es una bomba de engranaje ¿no? lo que hemos mencionado esto ¿qué eje sería? a ver lo que voy a señalar ahí de color celeste a ver de color celeste ¿qué sería? ¿qué sería? el eje de no, no sería pistón es el eje de mando ¿ya? el eje de mando ¿no? eso de celeste sería exactamente este de acá el inductor ¿ya? y el otro el otro engranaje ¿qué sería? ¿qué sería? el inducido ¿no? el inducido ¿no? te das cuenta mira que el engranaje inducido mira un eje sin ningún engrane sin nada ¿por qué? porque este este engranaje es loco ¿no? un engranaje loco ¿correcto Wilkan? un engranaje loco que se va a mover a partir del mando nada más ¿no? y en su efecto ¿qué va a generar? mira en su efecto va a generar flujo ¿no? flujo como lo que vemos en la imagen del izquierdo ¿ya? y ¿qué hace para que no se escape el fluido ni por arriba ni por abajo? utiliza el 1 y 2 que son sellos y planchas de presión ¿ya? ellos van a asegurar de mantener una una hermetizada la la entrada de la salida ¿ya? y el número 5 ¿qué cosa viene a ser? la caja o carcasa la caja o carcasa muy bien ahora ¿qué tipo de pistones es ¿qué tipo de bomba es este? ¿es positivo o no positivo? positiva positiva correcto positiva ¿no? porque esta bomba esta bomba tiene a ver esta bomba tiene unos pistones tiene unos pistones ¿no? que van a estar girando alrededor de este eje ¿ya? esto acá es un plato basculante ¿ya? que va a girar alrededor de este eje ¿ya? por acá va a estar conectada ¿a quién? al tanque ¿no? sube un poquito unos cuantos grados y ya se y ya se 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 bloquea el suministro este suministro se bloquea sigue subiendo sigue subiendo y después empieza la zona de descarga ¿no? el aceite es presionado es presionado y después va va a evacuar por esta zona ¿no? entonces por acá existe el suministro o la carga y por acá la descarga ¿ya? la carga por la parte inferior y la descarga por la parte superior ¿ya? entonces este pistón va a estar trabajando en forma longitudinal ¿no? en este alojamiento en forma longitudinal pero también va a trabajar de forma rotatoria ¿no? junto con toda esta carcasa de los alojamientos ¿no? ya ojo de que esto es una bomba de caudal fijo ¿no? una bomba de caudal fijo donde tiene acá un plato basculante y no se va a mover no se va a mover ¿no? ¿qué significa? de que siempre esta va a ser la capacidad de aloj de recepción de aceite ¿ya? esta siempre va a ser la capacidad de recepción de aceite ¿ya? y cuando sube descarga ¿no? cuando baja de nuevo este este angulamiento va a ser la capacidad de recepción de aceite a ver a ver a ver mira acá ¿no? más o menos esta es la capacidad de recepción de aceite ¿ya? esa longitud y siempre siempre va a votar esa cantidad de fluido que almacena en esa carrera ¿dónde? por acá arriba profesor ¿y qué pasa en la bomba variable de desplazamiento variable? en la bomba de desplazamiento variable va a ocurrir algo similar pero no igual no la capacidad de carga va a ser esto de acá miren ya esa es la capacidad de carga ya carga de aceite pero yo tengo la posibilidad en esta ocasión de mover ¿qué cosa? al plato basculante ¿no? por esa palanca ya muevo la palanca y muevo la posición en el plato basculante si este plato basculante lo muevo más a la derecha entonces va a tener más o menos esta posición ¿ya? ¿y qué va a pasar con la capacidad de almacenamiento? ¿va a aumentar o va a disminuir? va a incrementar ¿no? entonces si tienen la tienen la capacidad de 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 guardar más aceite entonces tienen la capacidad de entregar más aceite ah entonces mira moviendo al plato basculante estoy cambiando la capacidad de desplazamiento del del flujo así es como funciona una bomba axial de pistones ¿está bien? muy bien listo ahora acá ¿qué cosa tenemos? una bomba de ¿bomba de qué? bomba de palitos ¿cómo funciona la bomba de paletas? la bomba de paletas funciona de esta forma mira ¿ves? esta parte verde ¿verde qué cosa es? tanque color verde tanque ¿no? y rojo es presión alta ¿ya? entonces la parte verde es el suministro o la conexión a tanque entonces siempre todo esto esta galería va a estar de color verde ¿por qué? porque hay tanque la parte azul ¿tú ves acá una parte azul? ya eso significa aceite bloqueado azul significa aceite bloqueado y amarillo amarillo significa componentes en movimiento ya amarillo es componentes en movimiento profesor y plomo plomo es un corte ¿no? en este componente cortado ¿no? un componente cortado ya listo entonces ¿ves? ves en esa en esa zona la parte del alojamiento o de conexión a tanque mira ¿ves? si se ve claro está conectada a tanque ¿y para qué se conecta tanque eso? si ves esta flecha a ver ¿tú qué dices? esta bomba está girando girando en forma horaria o en forma antihoraria 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 ¿no? antihoraria está girando hacia arriba mira según esa flecha ya en ese entonces si trabaja de esa forma entonces mira por acá se llena de aceite se sigue llenando de aceite ¿no? y como se sigue moviendo mira este alave no va a permitir que el aceite regrese de este punto 1 al punto 2 no va a permitir sino solamente se va a quedar atrapado ¿dónde? se va a quedar atrapado en esta zona de acá está mira estás avanzando 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 y por acá cuando las paletas se encuentra una acá y otra acá es la máxima carga de aceite a partir de eso se sigue moviendo ya y el aceite el aceite es desplazado hacia la zona roja ¿no? y cuando esa zona se conecta ¿a quién? a la zona de fluido de tanque de perdón de sistema ya se cerró ya mira ya se cerró la conexión a tanque ya se cerró pero se apertura la salida de la bomba como ya se aperturó entonces a este aceite no le queda más que salir por acá porque en este si tú continúas girando entonces este volumen empieza a disminuir mira empieza a disminuir poco a poco disminuye poco a poco disminuye descargando completamente el aceite se queda bloqueado y acá de nuevo empieza la carga aumenta aumenta no se bloquea y después entrega no entonces esta es la zona de descarga y esta es la zona de carga no descarga y carga listo se entendió no a ver preguntas preguntas que dice Luigi Luigi Salguero hay preguntas Suárez Cristian Alba tenemos preguntas o no continuamos ya ok listo perfecto muy bien entonces que bomba es positiva o es no positiva no positiva la bomba no positiva o positiva 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 porque no le da opción a que el aceite regrese mira hemos dicho de que por acá estaba estaba atrapado el aceite más o menos por acá cierto ya no daba opción a que regrese al tanque mira si sigue moviendo un poquito el aceite se va a donde a la salida de la bomba ya entonces es una bomba positiva ya y aquí tenemos las partes mira tenemos la parte ahí está el alojamiento de los de las paletas y bueno el centro el centro del de la bomba te das cuenta que no está exactamente en el centro de toda la circunferencia de la bomba ya listo entonces esto esto no está centrado no está centrado sino está descentrado no la idea que esté centrado es de que tenga este efecto de poder en un momento descargar y en otro en un momento descargar en otro momento cargar no toda esta zona roja es la descarga no y toda la zona verde es la carga no acá empieza a cargar poco a poco y acá es la carga máxima ¿cuántos tipos de bombas? hay infinidades de bombas vamos a ver solamente las más importantes las más comerciales con lo que yo me voy a encontrar en los equipos van bombas paletas bombas pistones variables fijas bombas paletas variables bombas paletas fijas bombas de engranajes bombas de gerotor esas son las más son las más comerciales bombas bombas tenemos acá pistones radiales bombas como es es tiene unos rodillos ya tiene unos rodillos acá tiene el almacenaje almacenaje del fluido hidráulico estos rodillos van a recorrer por estos caminos menos y esos caminos que te dicen de que en un momento va a estar este comprimido está esta cámara y en otro momento va a estar expandido comprimido y expandido ya entonces mira esta zona es el rojo estos puntos rojos son los puntos de carga y los otros puntos rosa el rosado es el punto de pro el rojo es punto de descarga y el rosado es punto de carga no entonces en cierto momento va a estar mira acá cuando está subiendo empieza a descargar porque porque está entrando está conectando la parte roja está descargando descargando terminó de descargar cuando terminó de descargar empieza a bajar no y cuando empieza a bajar mira con que está conectándose con la parte rosada mira descarga 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 ya terminó de descargar y cuando terminó de descargar empieza a cargar de nuevo está por el camino porque empieza a cargar conectado por la línea roja ahora no entonces esos son los puntos de carga y descarga el de celeste esto te refieres a esto te refieres o cuales ya que esto es un punto en que está bloqueado mira no sale aceite perdón no sale aceite de la parte roja ni entra aceite entonces como este el aceite bloqueado entonces color azul es bloque bloqueado ya listo esto muchachos profesor y porque esto no está no está verde no porque uno por los colores además verde es tanque no y acá no necesariamente está directo tanque no hay cierta presión que baja por eso es un rojo bien bien tenu tanto que debe rosado no pero éste está conectado de todas maneras no y la presión es baja no y cuando es rojo la presión es alta no y es en el momento de entrega no no bueno esto es gran cóncavas y partes convexas después está conectado a quien a un suministro eso de ahí es un suministro entonces por acá está el dibujo de suministro y por el otro lado está conectado a quien está conectado la descarga por acá esto se está moviendo hacia dónde mira hacia la derecha si se mueve hacia en forma horaria entonces mira él se pega acá abajo se aloja ahí y obliga a que este aceite pase por acá él después se mueve por acá y cuando a medida que se mueva conecta conecta de este punto verde a este punto achurado y el aceite pasa se sigue moviendo y en el momento que esta línea esté por acá más o menos perdón por acá entonces va a hacer de que el aceite pase hacia acá entonces a medida que él gire de esa forma que indica el aceite va a estar haciendo este recorrido para llegar a la salida ya ese es un gerotor y cómo se acciona se acciona mecánicamente ¿dónde? de ese centro se está girando mecánicamente ¿no? y transforma la energía mecánica en energía hidráulica en flujo listo acá tenemos la simbología ISO la simbología ISO nunca llega a la parte superior del flujo sí, sí llega sí llega sí llega ¿por qué? porque él va a estar trabajando a ver mira llega por acá solamente que en la parte superior en este caso va a estar comprimido y no lo deja pasar él se sigue moviendo él se sigue moviendo y va a llegar ojo va a llegar pero va a llegar mínimo ¿no? en la parte superior va a llegar flujo pero va a ser mínimo ¿no? lo suficiente como para mantener lubricada la pieza el color rosado es una es una ¿cómo lo llaman? es una segunda reducción por ejemplo ustedes en un esquema hidráulico van a va a encontrar esto donde todo esto está completamente de color rojo ¿ya? esto significa que alta presión ¿ya? después van a encontrar esto ¿qué significa? de que tiene una primera reducción ¿ya? de que tiene una primera reducción después van a encontrarse con esto tiene una primera reducción ¿cierto? ¿cierto? ya pero si es que lo churro hace ¿qué significa? que tiene una segunda reducción ¿ya? ahora después puedo hacer así ¿ah? una primera reducción una segunda reducción ¿no? y aparte una tercera reducción pero ya no se nota tan bien ¿no? ya no se nota tan bien ¿no? ah entonces en vez de hacer eso entonces mejor pinto ¿de qué color? ¿y por qué rosado? ¿por qué? porque proviene ¿de qué color? ¿de qué color proviene? ¿no? de rojo ¿no? ¿y combinado con qué color? con blanco ¿no? por eso por eso lo dibujan de rosado ¿ya? entonces esta es una una presión alta ¿no? una presión alta ¿cierto? esta es una primera reducción de la presión alta esta es una segunda reducción lo puedo dibujar como tercera reducción así ¿no? tercera reducción ¿ya? ¿qué presión es mayor? ¿la segunda o la tercera? ¿cuál es la mayor presión? ¿la tercera o la segunda? ¿dónde hay mayor presión? ¿la tercera? ¿de qué presión es mayor? Diego nos dice en la segunda Suárez nos dice no dice no Suárez nos dice en la segunda Diego nos dice en la segunda ¿no? campos nos dice en la tercera es segunda ¿no? ¿por qué? porque todo empieza de rojo alta presión después a medida que pasa restricciones después que pasa restricciones las presiones van disminuyendo van disminuyendo ¿no? acá es presión alta ¿no? el primero es presión alta ¿no? la presión más elevada es acá y conforme pase por restricciones las presiones van a estar disminuyendo ¿ya? listo por ejemplo yo tengo un manómetro un manómetro en este punto ¿ya? y este manómetro me lee 3000 PSI 3000 PSI ¿ya? 3000 PSI por acá está conectado ¿a quién? a una bomba ¿ya? una bomba variable ¿ya? está feo la bomba ¿no? ya es lo que hay ya listo acá hay 3000 PSI ¿por qué se generan 3000 PSI? porque acá hay restricciones ¿ya? porque acá hay restricciones ¿no? porque hay restricciones ¿ya? pero esto lo conecto después a tanque eso lo conecto a tanque ¿ya? la pregunta ¿cuánta expresión voy a leer acá en ese segundo manómetro? ¿ya? ¿cuánta expresión ¿cuánto voy a leer? ¿cuánto crees que lea? la mitad ¿no? voy a leer 0 0 PSI ¿por qué 0 PSI? porque va a llegar a tanque y en tanque no hay presión no hay presión profe y si yo pongo y si yo pongo otra restricción acá ¿ya? y esta 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 restricción me va a leer o va a generar 500 de caída 500 de caída ¿cuánto va a leer el manómetro? ese manómetro 1 digamos ¿ya? ya manómetro 1 manómetro 1 ¿cuánto te va a leer el manómetro 1? igual 0 porque sigue conectado al tanque no tiene por qué variar ¿ya? estamos analizando ¿ah? si yo pongo acá un segundo manómetro un segundo manómetro ¿ya? manómetro 2 ¿ya? tengo un manómetro 2 ¿cuánto va a leer ese manómetro 2? 0 a ver esta restricción inicialmente era de cuánto era de 3.000 inicialmente ¿ya? ojo inicialmente era de 3.000 ¿cuánto va a va a leer el manómetro 2? 0 Suárez 0 entonces entonces flujo solamente va a ver en el lado inicial de la bomba todavía no terminamos de explicar ¿ya? y de ahí viene tu pregunta disculpame ya está bien mire m2 no sería 0 no sería 0 ¿por qué? porque no está conectado a la bomba directamente no está conectado hay una restricción en este caso m1 sí está conectado directamente a la bomba pero m2 no m2 no está conectado directamente pasa todavía por otra restricción entonces m2 no va no va a leer 0 ¿cuánto va a leer m2? va a leer 0 más más 100 0 más 100 más 500 entonces ¿cuánto va a leer m2? 500 no entonces m2 va a leer 500 ¿ya? ok sí m2 es 500 ¿no? ¿y cuánto va a leer m1 en este caso? en este segundo caso ¿cuándo va a leer m1? m1 va a leer m1 va a leer la suma de las restricciones hasta que llegue al tanque ¿cuánto es m1? 0 ¿no? entonces te va a leer la presión de tanque que es 0 más la primera restricción la restricción de acá ¿no? ¿cuánto es? 500 ¿no? 0 más 500 ¿más quién? 3.000 ¿no? ¿cuánto es la suma de esas restricciones? 3.500 entonces m1 va a leer ¿cuánto? 3.500 ¿correcto? supongamos que eso es una bomba de 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 engranajes si cambio la bomba por una bomba de paletas va a variar la presión ¿por qué? no va a variar la presión ¿por qué no varía la presión? porque la presión no depende de la bomba ¿de qué depende la presión? de las restricciones profesor pero si pongo una bomba positiva no positiva si pongo si pongo una bomba no positiva en este caso no va a llegar ¿no? en este caso si no va a ser capaz de de este soportar tantas presiones en este caso si si tiene razón solamente cuando es no positiva pero si son positivas entonces no tiene por qué cambiar esos valores ¿ya? entonces esos valores de los manómetros son a partir de las restricciones ¿ya? ¿está bien? ¿preguntas? ya creo que Carlos Montgomery ¿tienes alguna pregunta? o está bien todo ok listo muy bien entonces continuamos estimados esto es la simbología ISO ¿no? la simbología ISO ¿ya? esto lo tenemos que saber bien tiene que estar claro ¿ya? mira una bomba una bomba cuando la dibuja lo dibuja señalando hacia afuera ¿por qué lo dibuja señalando señalando hacia afuera? porque es el sentido donde va a ir ¿quién? el flujo ¿ya? es el sentido donde va el flujo y si este triángulo lo dibujo así si lo dibujo así porque existe ¿es una bomba? es una bomba ¿es igual o no? ¿es igual o no? ajá el flujo va en otra dirección pero ¿es igual o no? ¿qué dicen? es diferente ¿cierto? muy bien es diferente ya eso te indica que el flujo está entrando ya una bomba no trabaja con el fluido que entra una bomba trabaja con el fluido que sale ¿no? porque transforma energía mecánica en energía hidráulica ¿ya? si es que ustedes ven el dibujo de arriba ¿eso va a representar qué cosa? ¿a una bomba? no va a representar a un a un motor hidráulico ¿ya? eso de arriba es un motor hidráulico ¿ya? esto acá es una bomba ¿ya? una bomba fija una bomba variable ¿no? ¿cómo lo diferencio con la flechita? ¿no? o puede ser una bomba de dos direcciones pero fija o una bomba de dos direcciones pero variable ¿ya? cualquiera de estos dos cualquiera de estos tipos pueden existir ¿sí? bombas no positivas bombas no positivas mira eh ven acá esto de acá estos valores que están a la izquierda ¿qué cosa es? altura ¿ya? eso ahí es altura ¿ya? y lo lo de abajo ¿qué cosa es? caudal ¿no? entonces ¿qué cosa compara? altura versus caudal ¿qué significa? que una bomba va a estar entregando flujo pero a medida que aumenta la altura ¿qué va a pasar con la bomba? va a disminuir el caudal o va a aumentar disminuye ¿no? disminuye en un momento a ver en un momento eh aumenta el caudal pero pero hasta cierto momento donde ya llegas al límite de la bomba y después ya empieza a derratearse ¿no? empieza a bajar ¿no? ya 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 baja tiene un límite ¿no? más o menos este es el comportamiento ¿no? todo este grupo de acá mira resiste alta o baja presión ¿qué dicen? todo este grupo que he encerrado ¿es alta o baja presión? alta alta ¿no? entonces esas son esas son bombas altas ya ok a ver un ratito y esta de acá alta o baja presión ¿quiénes son altas? ¿el de azul o el de rojo? ¿cuál? el de rojo porque dijo que en un determinado momento sube y luego baja ¿no? pero para que se lo debe tener que resistir exacto eso ya a ver a ver vamos vamos a vamos a ordenarnos acá ¿ya? muy bien eh a ver esto de acá ¿ves? acá hay otra curva ¿no? acá yo tengo una bomba se llega a ver ya listo ok otra vez acá yo tengo una bomba ¿cierto? ya otra bomba ¿dónde tengo? tengo acá otra bomba ¿dónde tengo? tengo acá ¿cuántas bombas está comparando? tres bombas ya tres bombas ya esto de acá estas líneas ¿qué cosa es? esa línea es la potencia caballo de vapor ya caballo de vapor manteniendo una misma potencia manteniendo una misma potencia mira ¿qué pasa con la primera y segunda bomba? cuando va a trabajar a esta altura más o menos digamos 13 metros de altura mira a 13 metros de altura va a enviar 1500 litros por minuto ¿no? pero ¿cómo? a la altura más arriba dice 10 sería menos ah perdón 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 si si tienes razón ¿cuánto sería? 6 5 sería por acá pues ¿no? acá sería 6 más o menos ya ok si tienes razón disculpame disculpen muchachos acá sería 6 ¿no? entonces a un caballo de vapor esta bomba va va a poder subir hasta 6 metros de altura ¿no? ¿y cuánto de caudal va a entregar? más o menos unos 5000 ¿no? más o menos 5000 pero con ese mismo esa misma potencia esta bomba va a entregar ¿cuánto? va a subir ¿cuánto? más de 50 ¿no? ¿sí? ¿y cuánto de caudal va a entregar menos caudales? ya ok ¿no? ok ¿dónde tienes mayor eficiencia? ¿en la bomba 1 la bomba 2 o la bomba 3 tengo la bomba 1 tengo la bomba 2 y tengo la bomba 3 ya con un caballo de vapor ya ¿dónde voy a tener mayor mayor producción ¿en cuál de las 3 bombas? ¿a qué altura? altura claro a los 6 en la bomba 1 ¿cierto? porque en la bomba 1 si voy a poder ser eficiente y voy a entregar lo que me pide con un caballo de vapor pero mira pero la bomba 2 y la bomba 3 no va a ser suficiente va a requerir más potencia y por más que le dé más potencia no va a llegar ni siquiera mira mira cuánto potencia va a querer para llegar a lo que quiero es más ni siquiera va a llegar mira se va a acercar ¿no? pero no va a llegar pero mira cuánto cuánto potencia va a entregar 10.000 entonces mira te das cuenta que esta bomba no es capaz no es capaz de igualarse a esta bomba de arriba entonces la bomba de arriba son positivas de desplazamiento positivo y la bomba de abajo son la bomba de desplazamiento no positiva o sea profe usted está diciéndonos que mientras menos energía o menos es fuerza a mayor altura este es más rentable o es posible ¿verdad? sí ¿por qué? porque el caso de la primera de la primera bomba el caso de la primera bomba no está dejando escapar retornar el fluido no está dejando ¿por qué? ¿por qué no deja regresar? porque la luz entre componentes y componentes pequeños ¿no? la holgura sin embargo en el otro caso sí pues en el caso 2 y 3 sí la holgura es grande entonces por más que tú empiezas a acelerar empieza a botar más flujo ¿cierto? pero las presiones hacen de que no sea tan eficiente son menos eficientes ¿no? lo que me pasa acá mira no es eficiente ante ante restricciones se regresa ante restricciones se regresa ¿no? sin embargo él sí es eficiente ante presiones no va a regresar no tiene por dónde regresar eso es lo que nos indica esta gráfica ¿ya? ¿preguntas muchachos? ¿y el caudal? ok entonces con poca potencia va a botar poco caudal pues si quieres más caudal entonces tienes que darle más potencia pero sobrado ¿no? sobrado o sea fácil va a entregar ¿no? pero las bombas no positivas por más que quieras llegar al caudal en 50 metros no va a llegar pues ¿no? no va a llegar perfecto con este plano este dibujo más o menos te va a entender qué clase de bombas se usa claro ya tú tienes una idea de cómo qué bombas puedes recomendar para para determinadas alturas estas son curvas son curvas de la bomba y ahora tenemos estas curvas de operación acá tenemos una curva bueno y en esta curva lo que vas a ver es es similar a lo anterior ¿no? acá tenemos ¿qué cosa? una línea de presiones y acá estas numeraciones son los metros que que llega ¿no? en la parte inferior tenemos litros por segundo o sea caudal y litros por minuto caudal ¿no? caudal en minutos y caudal en segundos y lo que te dice es de que diferentes bombas mira 1, 2, 3, 4, 5 bombas el comportamiento de esas diferentes bombas ¿no? conforme va variando la altura entonces varían las presiones internas ¿no? y a mayor altura ¿qué pasa con el caudal? el caudal empieza a disminuir ¿no? mira tenemos acá a ver a ver a ver vamos a ver acá vamos a aclarar ese punto ¿ya? con rojo listo mira mira por ejemplo en 40 ya 40 metros de altura mira 40 metros de altura ¿ya? a 40 metros de altura para 40 metros de altura ¿cuánto de estamos hablando de de esta recta ¿ya? ¿correcto? de esa recta que he puesto en círculo de esa bomba listo para 40 metros ¿ya? esa bomba esa bomba ¿cuánto de flujo envía? 47 litros 47 aproximadamente 47 ¿cierto? ¿no? ok va a generar y vas a tener depresión esa cantidad ¿no? un poco más de 50 ahora esa misma bomba esa misma bomba si es que vas a querer subir ahora a 60 a 60 metros si vas a querer subir a 60 metros ¿qué va a pasar con el flujo? disminuye a 34 disminuye a 34 ya por decir ya a 34 ¿cierto? ¿qué pasó con la presión? ¿aumentó o disminuyó? disminuyó ¿cierto? disminuyó ¿no? pero el flujo ¿qué pasó con el flujo? la presión aumentó perdona la presión aumentó mira la presión aumentó porque inicialmente estaba por acá ¿no? y después llegó por acá ¿no? ¿qué pasó con la presión? la presión aumentó la presión aumentó ¿pero qué disminuyó? el flujo el flujo el litro disminuyó el flujo ¿no? entonces en esta recta lo que podemos observar es como este a medida que aumenta la presión la tendencia de flujo empieza a disminuir ¿ya? la tendencia de flujo empieza a disminuir ¿ya? es lo que nos quiere decir esta gráfica ¿no? y la bomba se comportan iguales ¿no? todas las bombas se comportan iguales claro la bomba obviamente la curva de una bomba no es este de de caudal no la curva de una bomba positiva no es igual a una bomba no positiva ¿no? es diferente pero existe la misma tendencia a la una listo comienza otra a la una de 50 ¿no? ya a ver cálculo de potencia de una bomba mira ya llegamos a cálculo ya para cerrar el tema ya para cerrar el tema ya muchachos a ver ya 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 estamos acabando ¿no? mira la bomba tenemos una bomba hidráulica H ¿qué cosa es? altura Q es caudal tenemos la densidad relativa apaguen el micro si es que no no van a participar comentando y la temperatura 36 grados centígrados ¿qué cosa es? trabajo entre tiempos ¿no? trabajo ¿qué cosa es? fuerza por distancia entre tiempo ¿cierto? es igual a masa por la gravedad ¿qué cosa es? fuerza ¿no? masa por la gravedad fuerza ¿no? por distancia entre tiempo ahora ¿qué cosa hago? multiplico por volumen y divido entre volumen entonces ¿yo qué voy a tener? de que volumen entre tiempo lo de verde volumen entre tiempo lo de verde volumen entre tiempo ¿qué cosa es? caudal ¿ya? y después masa entre volumen lo de anaranjado ¿qué es masa entre volumen? densidad entonces yo tengo densidad por gravedad por por distancia distancia ¿qué viene a ser? altura ya multiplicado por caudal eso es la potencia ¿no? ¿pero qué cosa es densidad por gravedad peso específico? entonces gracias a esta fórmula yo puedo yo puedo a ver desconecten el micro gracias a esta fórmula entonces yo puedo llegar a algo más interesante puedo puedo calcular la potencia la altura el caudal y el la potencia en base a la altura el caudal y el peso específico ya gracias a esa fórmula después te hablan de densidad relativa densidad relativa es la densidad de un componente respecto a a otro ¿no? de un fluido respecto a otro fluido ¿no? puede ser el agua profesor ¿no? sí es una pregunta en el examen o en la práctica como quiere decirlo ¿va a tener trabajo sobre tiempo o vamos a tener que descomponerlo con frase como usted está haciendo la resolución porque lo descompone no yo estoy demostrando acá ustedes van a aplicar si ustedes van a aplicar claro ya ya entonces si acá yo despejo entonces la densidad es igual a la densidad relativa por la por la densidad la densidad relativa es igual una densidad de un fluido respecto a otro no puede ser el agua puede ser cualquier cosa ¿no? si aquí despejo entonces la densidad final es igual a la densidad relativa multiplicada por la densidad del agua listo acá hay una una demostración lo puse paso por paso para que sepan de dónde vienen los números ya ustedes ya lo van a ver en detalle en sus casas y comprobar esos valores ¿no? aplicando la fórmula peso específico es 902 bueno este valor en kilogramos por metro cúbico por la gravedad ¿no? peso específico está acá ¿no? peso específico por altura por caudal peso específico por altura por caudal está por acá ¿no? eso que conta es la potencia solamente reemplazo los valores y me sale la potencia final ¿no? y bueno esto en Newton metros lo puedo este cambiar de este de unidades ¿no? a kilovatts esto es todo aplicativo listo muy cacho entonces es lo que se quería mostrar y tienen tienen en el canvas la tarea ¿no? la tarea es la única la tarea la tarea la tarea la tarea Gracias por ver el video.